A través de las redes sociales, el club universitario de deportes informó que el volante argentino Claudio Jacob por fin rescindió su vínculo con el conjunto crema. Recordemos que tras varias semanas de negociaciones, finalmente la U logró llegar a un acuerdo con Jacob para rescindir su contrato que era hasta el próximo año. Así, los de AT liberaron un cupo de extranjero de cara a la siguiente temporada. El argentino llegó a mediados de año y apenas disputó 8 encuentros en la Liga 1 Betson donde todos recordaron su debut con Blooper frente al deporteo municipal. Ahora, el equipo merengue es la expectativa de la nacionalización de Luis Urruti para seguir liberando cupos de extranjeros en la U. Aunque esto no limitó a la dirigencia estudiantil para que siga concretando sus fichajes del extranjero. A la llegada del chileno Rodrigo Ureña se sumaría un argentino, Matías Di Benedetto. Así le informó el periodista deportivo argentino Adriano Zavalli. Acuerdo de palabra para que Matías Di Benedetto sea nuevo jugador de universitario de Perú. Desde su entorno confirman que están a la espera de los pasajes. Tiene que viajar el 5 de diciembre. Libre de Central Córdoba. Debe firmar contrato hasta fines de 2023. Como se los explicamos en un video anterior, Matías Di Benedetto es un central zurdo de 30 años y metro 84 que jugó prácticamente toda su carrera profesional en las ligas de ascenso en la Argentina y Chile. Y recién este último año estuvo en el Central Córdoba de la primera división de su país. Jugando apenas 22 encuentros siendo Pizarre Camp. Por lo que no gozó la regularidad que tanto deseaba. Por esto, su representante estaría tratando de transferirlo a la U. Veremos entonces qué defensas llegan a Ate luego de las salidas de sus centrales titulares Nelinho Quina y Federico Alonso. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié. Solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.